Sleep, sleep, now that the night is over Municipalidad de Jesús María auspicia este programa Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a Caballos y Placeres Comenzamos el programa del día de hoy en una pequeña localidad del interior de nuestra provincia con un paisaje muy bello que nos recibió para celebrar sus fiestas patronales, Candelaria Sud Prim Adén Nació el tazambo en la tarde Cerrando ya la oración Cuando la luna llora, astillas de plata, la muerte del sol Cuando la luna llora, astillas de plata, la muerte del sol Es un placer tenerlos a Caballos y Placeres, siempre nos han acompañado y si es verdad Gracias a Dios y a la madre de nuestra señora de la Candelaria que hoy brilló Porque usted sabe que estábamos con esta temporada de lluvias Que estaba en toda la provincia y creo que en gran parte del país Y bueno, dos días antes esto lo armamos, ya estaba programado Pero no es fácil en una zona rural, en un pueblo de campo, organizar esta fiesta Podemos decir como se dice en la zona serrana, en las turísticas Teníamos, no hay más localidades Teníamos el salón comunal completo Tuvimos que hacer cara para poder decir no podemos entrar más gente Vendimos todo y ahora estamos reacomodándonos para la que falta de la peña folclórica y el bailecito Pero todos se lo agradecemos a nuestra señora de la Candelaria La que convoca es ella, es nuestra madre y es la luz del departamento Y creo que hoy brilló como nunca Acá recibimos con un fuerte aplauso a nuestra madre ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Madre de Luz! ¡Viva la Madre de Dios! Hay gente que viene a agradecer, peregrinos que vienen a pedir Gente que viene a compartir Y otros que vienen por nuestra gastronómica forma de trabajar Tenemos buenos pasilleros y nos hemos deleitado con la vaquillona con cuervo Pero aún así como usted dice Siempre esta educación de la Candelaria es muy querida y muy seguida Sí, solamente me queda agradecer nuevamente a usted y a todo el equipo de trabajo Tanto como de la Comisión de la Iglesia, como de la cooperadora y el grupo de nuestra comuna Porque hemos sido los anfitriones y creo que nos hemos puesto al frente Para poder hacer sentir bien y que nos vuelvan a visitar nuevamente el próximo año Cuando madure la noche Sumo de mi soledad Se ha de alegrar el camino Zambita noche era la Candelaria ¡Viva la Madre de Dios! Se ha de alegrar el camino Zambita noche era la Candelaria Parrilla Restaurant Panchos La mejor parrilla del norte cordobés Exquisitas pastas caseras Ruta 9, kilómetro 752, Colonia Carolla, Córdoba Alimentos Cormillot, una familia de productos saludables Hoy nos encontramos en la Agrupación Gaucha 20 de junio Que va a cumplir 26 años de trayectoria, de historia, de costumbres, de tradición, de folclore Subidos arriba de un caballo, luchando porque la cultura y la tradición de nuestra Córdoba Y de nuestra Argentina siga en pie A golpear los cueros Suenan las guitarras Y un violín que llora Se armó la chacarereada Sí, otro aniversario de la 20 En el vigésimo sexto aniversario Y bueno, vamos a hacer una rutina parecida de todos los años Arrancamos el viernes a la tarde con la recepción de agrupaciones El sábado una mateada antes de salir Tipo 9 de la mañana rumbo al parque, al monumento del Belgrano Donde se va a hacer el acto Y después volveríamos al predio Un almuerzo y de estresa durante toda la tarde Y a la noche una peña Peña donde está Cintia Mariel Los Changos Serrano Sol del Chamamé Y otros conjuntos más Bueno, pasamos al domingo Que es el día fuerte de los festes Sí, bueno, el día domingo Empezaremos media mañana Con unos juegos de destreza Que vamos a hacer carreras de quirquincho El chancho enjabonado Y después el almuerzo criollo Y largaríamos con la gine de teada Y un pericón al medio de la gine de teada ¿No es cierto? La estropilla que vamos a tener Va a ser la del Vichy Quintero La de los hermanos míos La de Carlos Faria La de Don Rica En la categoría vamos a tener El basto con encímera y Urupa ¿Cuántas son? Son 40 montas y 7 broches de oro Pero no clasificatoria ¿El valor del entero del día sábado y el domingo? Es 100 y 150 el día domingo ¿Aquellos montados que vengan? A los montados que vengan Que participen del desfile Se les va a dar un almuerzo No se le cobra, por supuesto A los que desfilen No a la agrupación en general Sino a los montados ¿Cómo tienen que hacer Aquellas agrupaciones que quieran participar? ¿De dónde tienen que hablar? ¿Con quién se tienen que comunicar? Bueno, las agrupaciones que no hayan recibido Invitaciones Que se hagan presente directamente Al predio de la agrupación El día sábado a las 9 Que van a ser bien recibidas ¿Aquellos que no conocen el predio ¿Dónde está Vica? El predio está en camino a 60 cuadras Kilómetro 7 A un kilómetro más o menos De la circunvalacia Y no hay más sentida Como la del monte Le faltan compases Pero le sobran dolores A golpear los cueros Suenan las guitarras Y un violín que llora Se armó la chacarela Embutidos El Super De Félix Barrera Productos regionales De Colonia Carolla Salame casero Fondiola y jamón Envíos a todo el país Ruta 9 Kilómetro 748 Teléfono 03525 46 60 El Dante Diagnóstico computarizado Reparación de ABS Tren delanteros Frenos Alineados Y balanceados Taller El Dante Los Ranqueres 1272 Villa Revol Les recordamos Que pueden ingresar A la fanpage De Caballos y Placeres Y a nuestro canal de Youtube Para mirar allí Todos los programas Hasta el día de la fecha Buscamos nuestro primer corte Ya volvemos